Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera Y como dice mi voz, oye sonero, te repite donde quieras Tú te creías que eras dueño de todo Y me decías que el mundo andaba a tu lado Y de repente llegué sin echarme la tefiera Y te resultó al revés porque yo planté bandera Con humildad, con mi sencillez, con su actividad Y el mensaje aquel, alante que Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho Pero a lo hecho, pecho, también yo tengo derecho ¡Cuidado! Pero te digo, plantea bandera y ahora Y mi voz te escucha donde quiera ¡Echo, pecho, también yo tengo derecho! Te digo, traigo salsa sabrosa Y mi hermano, yo me miro de pecho ¡Echo, pecho, también yo tengo derecho! Y para arriba sigo yo en la torre Y me sale con caña, yo me meto violento ¡Echo, pecho, también yo tengo derecho! Yo soy sonero, mira de corazón Te lo digo, mi hermano, no soy de Nueva York ¡Echo, pecho, también yo tengo derecho! Vivo gozando así, yo te lo digo Soy borrico y puertorriqueño ¡Echo, pecho, también yo tengo derecho! Para que los escuches lo traigo ahora Para que escuches mi salsa sabrosa ¡Echo, pecho, también yo tengo derecho! Yo te lo digo, mira vengo derecho Como todo un puertorriqueño ¡Ah! ¡Ah! ¡Para antes que eres! Y lo que traigo es... ¡Salsa! ¡Dale papá! ¡Eh papá que lo que tienes es para que ponga la tela ¡Venga a gozar! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Cuidado! Yo te lo digo, hermano, vengo derecho Yo tengo derecho Para que goce y vengo de pecho Yo tengo derecho Yo te lo digo y goza vengo violento Yo tengo derecho, te digo mira, yo tengo derecho, en la tarima mira, vengo derecho, yo tengo derecho, que son boricas que hacen mi digasín, que yo tengo derecho, yo soy borico hermano como el coquín, que yo tengo derecho, yo te lo digo mira yo voy de pecho, yo tengo derecho, puertorriqueño digo que hasta los sesos, yo tengo derecho. Te digo es, pa que goce, llévalo barico, ahí vamos. Trampado. Cuidado. También yo tengo derecho, yo te lo digo mira, también yo tengo derecho. 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 Para boricua es mío y porque hago zarguella yo tengo derecho. También yo tengo derecho. Y te lo digo mira. Esto es pa que sigas gozando. Y ahora es que empieza. ¡Gracias!